¡Luzas de espalda! Mi apacito y mi corazón Pararía siendo un buen sin dirección Si no fueras por tu casa y por tu amor ¡Dice! Si no fueras por tu casa y por tu amor Si no fueras por tu casa y por tu casa y por tu casa ¡Dice! Si no fueras por tu casa y por tu amor Si no hubiera amor, nunca se ha escondido amor Y te encantamos Sería de mí si no me hubieras alcanzado No me gustaría hoy si no hubieras perdonado Y el vacío en tu corazón Pagarías como así me dejó Si no fuera por tu casa, ser por tu amor Si no fuera por tu casa, ser por tu amor Sería de mí si no hubieras perdonado Sería de mí si no hubieras perdonado Si no fuera por tu casa, ser por tu amor Si no fuera por tu casa, ser por tu amor Escogido de mí si no hubieras perdonado Escogido de mí si no hubieras perdonado ¿Dónde saldrá? ¿Dónde saldrá? ¿Dónde saldrá? Sería como pan caldero Sería como pan caldero Si no hubieras perdonado Si no hubieras perdonado Si no hubieras perdonado Si no hubieras perdonado ¿Dónde saldrá? ¿Dónde saldrá? Señor Señor, tu y la voz, tu por Que mi señor, mi señor, mi señor Yo soy San Maraguerre ¡Dá vos, señor! ¡Que la voz! ¡Dice, mamá, mamú! Te amamos, te amamos, eso Para ti, señor, mi amor te da ¿Y dónde están los que dicen amén? ¿Y dónde están los que dicen gloria a Dios? Amén Queremos enviar saludo a todos los hermanos que radican en la Unión Americana Especialmente nuestro hermano Oliver Bendiciones, brother Queremos enviar saludo a todos los hermanos Así que bendiciones Así también al staff que está trabajando detrás de cámara Bendiciones En conjunto le damos gracias al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo, por supuesto Así que bendiciones, vamos siempre cantando Y alamando al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Es por eso estamos aquí Para cantar solo a Él Porque su nombre es tres veces santo ¡Aleluya! Seguimos, seguimos con esto Siempre dando gracias al Padre, al Hijo ¡Aleluya! Bendiciones, familia Venga, venga dice Y suena de esa manera Fonse, escogido de Cristo Con mucho amor ¡Aleluya! 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 Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Por mi pensamiento eres tú, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado cariño, me has dado amor ¡Venga! ¡Aleluya! Escogidos me, Jesús Que canta, Padre ¡Sol! Que amos Tiencias y l fortune, ellos los aman Dice Mi pensamiento eres tu Señor Por mi pensamiento eres tu Señor Por mi pensamiento eres tu Señor 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 Porque tu me has salvado la vida Porque tu me has salvado la vida Porque tu me has salvado cariño Me has salvado amor Porque tu me has salvado la vida 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 Y eso es cojimos ¡De Cristo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!